Cuando nos adentramos al mundo del PC gaming, siempre surge la misma duda de si las laptop gamers son iguales a las PC de escritorio con las mismas características, y de si vale la pena elegir las laptop por encima de las computadoras de escritorio. Y para responder a esto, primero tenemos que entender cómo funcionan las laptops, porque para muchos nos puede parecer increíble cómo componentes tan grandes como las tarjetas gráficas pueden caber en cuerpos tan delgados. Y bien, esto no es brujería ni magia negra, es solo que el cuerpo exterior que vemos en este componente es en su mayoría disipación. Y de lo que la tarjeta gráfica en sí se compone es de una placa muy delgada a la cual van unidas la memoria de RAM y el procesador gráfico. Por ende, ese chip puede ir dentro de los cuerpos delgados y compactos de las laptops. Claro que no todas las laptops son igual de compactas y delgadas, teniendo equipos súper gruesos y robustos, pero en definitiva es mucho más pequeño que una GPU de escritorio. Ahora bien, las laptops son y serán siempre menos potentes que una computadora de escritorio. Pero, ¿por qué sucede esto? Pasemos a analizar el primer punto del por qué las laptops. Y teniendo el mismo hardware, son menos potentes que un desktop. Y el primer punto tiene que ver con la energía que consumen los componentes de uno y de otro. A ver, para poder meter una maldita 4090 dentro de una laptop, deberemos hacer sacrificios. Y en este caso, para poder mantener un consumo razonable y una batería que dure más de media hora, deben de bajarle el consumo de energía tanto a la GPU como al procesador, lo cual se traduce a una reducción considerable en su rendimiento. Pongamos un ejemplo, la RTX 3060 de escritorio tiene un consumo de energía de 170 watts, mientras que el consumo de la misma 3060, pero de laptop, parte desde los 60 hasta los 110 watts. Che, profe, ¿pero cómo que va desde 60 hasta 110 watts? Tengamos en cuenta que no todas las laptops, a pesar de tener el mismo hardware, tienen el mismo TDP. Y esto es debido al público al que va dirigido a esa laptop en concreto. No es lo mismo una Razer Blade, por ejemplo, que su enfoque es ser delgada y compacta. Y una MSI GT, que es una laptop que está hecha para ser lo más potente posible, pero siendo muy gruesa y pesada para poder ventilarse, dado que mientras más energía consuma una gráfica o un procesador, este generará mayores temperaturas, y por ende necesitas de mayor espacio y ventiladores para poder enfriar a semejante monstruo, lo cual me lleva al siguiente punto, las temperaturas. Y es que, decir que un componente llega a los 90 o 100 grados asusta a la mayoría, pero en una laptop son temperaturas bastante normales. Mientras que una gráfica de desktop se puede mantener a 70 grados, las laptops generarán muchísimo más calor. Por ende, deberás tener ciertos hábitos si planeas hacer sufrir a una laptop de gama alta, como no ponerla en las piernas, o usarla en superficies planas para que los ventiladores puedan tomar aire, y no en la cama. Metiéndonos a hablar del rendimiento podemos dividirlo en dos, rendimiento de la GPU y rendimiento del procesador, comparado a una gráfica y un procesador de escritorio. En este caso tomaré de ejemplo a la Razer Blade 14, con una RTX 3060 de 100W y un Razer 9 6900HX, y lo compararé con una 3060 y un Razer 9 6900HX de escritorio. Aquí este cacho de wey se equivocó. En realidad la generación 6000 de procesadores Ryzen solo salió para laptops, y el procesador con el que vamos a comparar el 6900HX, es el Ryzen 9 5900X de escritorio, así que comencemos. Empezaré analizando el rendimiento en juegos primero, porque es lo que muchos quieren hacer con sus computadoras, ¿no? En fin. Sé que este test no usa el procesador Ryzen, pero más adelante en el video analizaré benchmarks de gráfica y procesador individualmente. Así que esto será solo una prueba general para ver qué tal rinden juegos. Y empezamos con el Assassin's Creed Valhalla, un juego de mundo abierto muy nuevo y muy pesado, en donde a 1080p y con los gráficos en el preset de muy alto, se mantiene por encima de los 60 cuadros estables, aunque con la gráfica bastante saturadita, al 97% de su capacidad. Eso sí, la laptop debe de estar haciendo muchísimo ruido. Porque sí, no es secreto para nadie los ruidosos que pueden llegar a ser las laptop gamer, a comparación de las PCs de escritorio. Siguiendo con un juego un poco más demandante gráficamente hablando, tenemos a Control. Sé que ya es un juego algo viejo, pero lo usaré para ver cómo se comporta esta 30-60 de laptop en un juego con RTX y sin DLSS. Que para los que aún no saben qué es, ya lo ha explicado un chingo de veces. Es esta tecnología de las gráficas RTX que mejora el rendimiento con inteligencia artificial y magia. Pero bueno, con gráficos en alto y RTX también en alto, la gráfica sufre bastante, sacando unos 50 FPS de media y con la gráfica saturadísima al 99%. Ahora pasaré a analizar la 30-60 de escritorio y en el caso del Assassin's Creed Valhalla, en donde con una calidad gráfica mayor, la Ultra High, se mantiene estable a más de 60 FPS, pero como dije, los gráficos están más altos que en la laptop y obtenemos el mismo rendimiento. Ahora, con control con los gráficos en Ultra y RTX en Ultra, obtenemos una media de 40 a 45 FPS, que es prácticamente igual que el rendimiento de la laptop, pero tengamos en cuenta que son gráficos más altos que en la laptop, así que aún así, si hiciéramos una comparativa justa con las mismas configuraciones gráficas, la de escritorio tendría un mejor rendimiento. Además de que aquí el test testa una resolución mucho mayor pinch-shipping. Ahora en Benchmarks, la RTX 30-60 de escritorio le saca muchísimo rendimiento a la 30-60 de laptop, obteniendo en Passmark un 37% de rendimiento arriba de la 30-60 de laptop. Ahora veamos los números de los procesadores. Empezaré con el Ryzen 9 6900HX de la laptop, que debo mencionar, tiene 8 núcleos físicos y 16 núcleos virtuales, también llamados hilos, y una velocidad base de 3.3 GHz y una boost de 4.9 GHz. Todas las pruebas anteriores son hechas en Cinebench R23, en donde este 6900HX obtiene una puntuación de 13.966 en rendimiento multinúcleo y en rendimiento mononúcleo 1566. El Ryzen 9 5900X de escritorio tiene más núcleos, nada más y nada menos que 12 núcleos físicos y 24 núcleos virtuales. También tiene una mayor frecuencia base, 3.7 GHz de velocidad base y una boost de 4.8 GHz, obteniendo 21,878 puntos de rendimiento multinúcleo y 1.636 puntos de rendimiento mononúcleo, lo que lo hace bastante más potente que ese Ryzen de laptop. Entonces, después de ver las comparativas de rendimiento, ¿vale la pena elegir una laptop sobre una PC? La respuesta es depende. Si es por precio, primero veamos cuánto nos saldría armarnos una PC con estas características. 20.970 pesos, lo equivalente a poco más de mil dólares. Pero ahora veamos cuánto nos puede salir la laptop. 57.000 pesos o 2.850 dólares. Bueno, a esto hay que sumarle monitor y periféricos. Sumémosle unos 4.000 o 200 dólares por el monitor, 1.440p de 144Hz y otros 2.000 pesos o 100 dólares de ambos periféricos. Y esto siendo generosos, creo yo. Lo que nos da un total de 26.970 pesos para la PC de escritorio y 57.000 para la laptop. No es secreto para nadie que estén metidos en este nicho del PC gaming que las laptop gamers son muchísimo más caras en México que una PC de escritorio. Y esto es, en parte, lo que nos aleja de comprar una laptop. Entonces, las laptops no son ni más baratas ni más potentes que las PC de escritorio. Entonces, ¿por qué comprar una laptop de categoría gamer? Bien, hay un par de razones por las que aún consideraría recomendar una laptop de gama alta. Y la primera es si tienes mucho dinero. Pero también, si eres una persona que viaja mucho y no está usualmente en casa, siempre poseer la ventaja de la portabilidad será algo que te será de muchísima utilidad. Ya que no todos usamos la PC solo para jugar, ¿ok? Muchos la usamos para trabajar. Y si tu trabajo depende de una computadora, entonces no tendrás duda del por qué te conviene. Como persona con alto poder adquisitivo y que rara vez esté en casa, comprar un equipo de estos. Pero dime tú, ¿qué prefieres? Los estaré leyendo. No se olviden de suscribirse al canal y regalarme un like en este video. Y si tienes algún amigo o familiar que esté pensando en comprar una computadora, compártelo este video. ¿Quién sabe? Tal vez le sea de utilidad. Y de paso, me apoyarías mucho. Ahora sí, sin nada más relevante que decir, nos vemos.